¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos y chicas? Y bienvenidos seáis al Senacast Daily, vuestro podcast de tecnología diario, donde ya sabéis que estamos en iTunes y también estamos en iVoox. Y muy buenas a todos los chicos que estáis en YouTube también, porque ya sabéis que estos podcasts me gusta hacerlos en dual, ¿no? Bueno, hoy soy yo, vuestro guía tecnológico, donde os voy a intentar hablar de todos los rumores relacionados con el iPhone 6, iPhone Air, a ver si entre todos sacamos algo en claro de todo esto, ¿no? Bueno, lo cierto es que ¿cuándo va a salir el próximo iPhone? Muchísima gente ya está especulando con que va a salir para junio, va a salir antes, va a salir como normalmente los últimos 2-3 años que sale para finales de año, para septiembre-octubre. Bueno, yo creo que han vitaminado de tal manera el iPhone 5S, le han puesto un procesador de 64 bits y le han hecho tan cañero al final, pues al final para que dure mucho tiempo, ¿no? Y no tener que sacar una evolución antes de septiembre-octubre de este 2014, así que yo no espero antes de septiembre de 2014 que saquen un nuevo iPhone. Por otro lado, ya sabéis que igualmente ya están empezando a fabricar ese iPhone, por lo tanto van a aparecer muchas filtraciones y sobre todo muchos rumores al respecto, muchos serán verdad, otros no serán ciertos, pero tendremos que analizarlos obviamente todos, ¿no? Por el momento conocemos diferentes rumores, ¿no? El otro día salió la noticia, pues que habían filtrado una posible carcasa del próximo iPhone 6, que podría decirnos o darnos a entender al final de que el próximo iPhone va a tener una pantalla de 4,75 pulgadas y de que sería mucho más fino que el iPhone que conocemos actualmente, obviamente el último que es el 5S, ¿no? No sé qué pensaríais al respecto, porque esto de dar un salto tan grande en la pantalla, pues puede ser hasta problemático, porque siempre hemos defendido los maqueros, pues que el iPhone está muy bien, porque lo podemos utilizar con una mano y porque es productivo. Si ahora nos convierten ese iPhone productivo en un tocho iPhone, que hasta llevarlo en el bolsillo puede llegar a ser incómodo, pues no sé qué pensaríais vosotros al respecto, pero me parece una bajada de pantalones por parte de Apple. Con este rollo de que la pantalla va a ser más grande y sobre todo de que el iPhone va a ser más fino, más estrecho, se está especulando con el nombre del iPhone. ¿Cuál va a ser el próximo nombre del iPhone? Posiblemente sea iPhone 6, es lo natural, o bien puede ser que lo llamen iPhone Air, precisamente por esto, porque es muy ligero y se espera que también al tener una superficie más grande, el peso, por lo menos en apariencia, en el tacto, en la mano, pues puede que parezca un poquito más ligero que los iPhone tradicionales. Aunque el peso se mantenga o crezca un poquito, al tener, ya sabéis, una base más grande, puede que el peso se distribuya de tal manera que nosotros pensemos o tengamos la sensación de que es más ligero. Por lo tanto, se especula mucho con esto y con que el próximo iPhone puede llamarse iPhone Air. Bueno, otro de los rumores que han ido saliendo es su cámara. Ya os hablé hace un par de meses aproximadamente que Apple había patentado una cámara plenóptrica que sería al más puro estilo litro. Una cámara bastante chula donde tú lanzas la fotografía y una vez tienes tomada la fotografía, puedes reenfocar esta fotografía para que el enfoque se vea, se vaya a una zona y el resto se vea difuminado. Algo bastante chulo que os aconsejo que vayáis a ver la cámara litro que hace este mismo efecto y la verdad es que estaría bastante bien que lo implementaran en el próximo iPhone. Ya tendríamos el combo perfecto. Grabaríamos en 120 frames por segundo vídeo. Además, tendríamos la cámara plenóptrica. Está para hacer desenfoques después de hacer la foto. Y además, ahora mismo acaba de salir el rumor de que Apple ha patentado al final un nuevo objetivo que podría implementar la cámara del próximo iPhone. Este objetivo tendría incorporado un autoenfoque y un estabilizador de imagen. La verdad es que esto puede ser bastante chulo porque ya tendríamos el combo perfecto en fotografía. Muchos dicen que la cámara del iPhone no es la mejor. Obviamente nadie puede negar que es de las mejores. Ya os hablé del chico este de National Geographic que se fue a Escocia e hizo unas fotos exquisitas e hizo un artículo, un fotógrafo profesional en la página web de National Geographic donde decía que la cámara del iPhone 5 era espectacular y no tenía nada que envidiar. Además, también hemos conocido la noticia que recientemente han dicho que la cámara del iPhone es una de las mejores cámaras de la historia en términos de fotografía. Por lo tanto, nadie puede negar que el iPhone tiene muy buena cámara pero con todas estas mejoras que van a aportar, sin duda, va a ser un salto generacional bastante importante. Aún así, como os decía al principio, pues hay gente que piensa que la cámara del iPhone no es la mejor. Que hay otros terminales que tienen mejor cámara. Yo no lo dudo. Por ejemplo, el Nokia 1020 tiene una cámara realmente muy buena con un mogollón de megapíxeles y esto hace que tú puedas hacer la fotografía y después ampliarla para no perder prácticamente definición. Obviamente pierdes, pero como tiene tantos píxeles, pues al final no se nota pixelada la fotografía cuando la amplías y haces recortes, ¿no? Bueno, hay cámaras muy buenas por ahí, pero qué duda cabe que para mí la grandeza de la cámara del iPhone aparte de su calidad, que obviamente la tiene, son las aplicaciones. En ninguna otra plataforma vamos a encontrar aplicaciones tan buenas de fotografía. En concreto, yo antes de acabar el 2013, hice dos vídeos, un top 10 al final, de las mejores fotografías, de las mejores aplicaciones de fotografía, ¿no? Que os aconsejo también ver si os gusta la fotografía. Bueno, lo cierto es que en ese top 10, las 10 eran de iOS y había 4 o 5 aplicaciones que eran de Android. En el top 5, en las 5 primeras aplicaciones, solo había una metida en el top y me parece que era la cuarta o por ahí, ¿no? O sea que hay muchísimas aplicaciones de fotografía para iOS y esta también es una de las ventajas que tenemos en iOS, ¿no? Por lo menos en términos de fotografía, que tenemos un margen bastante amplio para aprovechar, pues, esa gran cámara que si además tenemos un gran software, pues, se complementa perfectamente y hace que tengamos una cámara exquisita. Esto lo vamos a seguir manteniendo en el próximo iPhone, el iPhone Air, iPhone 6 o como se quiera llamar. Por lo tanto, sin duda, vamos a tener una cámara excepcional. Aparte de todo esto, no sé con qué más nos pueden sorprender los chicos de Apple. Google, seguramente nos saquen un iOS 8 que yo no creo que sea tan revolucionario como el iOS 7 porque obviamente no van a tener tantos cambios, pero espero que sí que traigan cambios. Hay cositas que mejorar en iOS 7, ¿no? Quizás la estética, retocarlo un poquito para que parezca lo mismo, pero que se vea como un poquito más formal, como un poquito más serio ya para llegar a todo el mundo. Porque hay muchísima gente que ve iOS 7 y dice que es feísimo, que no le gusta nada, que le han cagado por completo hablando en plata, ¿no? Y entonces, bueno, pues ¿por qué no retocar un poquito los colores para que no sean tan vivos, tan brillantes y dar un efecto más de profesionalidad, ¿no? O de seriedad al final, ¿no? Un poquito más sobrio. Bueno, ya veremos a ver qué hacen. Tampoco espero que cambien mucho la estética del próximo iPhone. Ni siquiera que ya habrá la posibilidad de hacer temas donde cada uno podría tener un tema personalizado. Pero, si pensamos un poquito en esto, van a hacer la pantalla más grande sí o sí. Se va a bajar Apple los pantalones y al final van a hacer una pantalla. Yo creo que no llegará a 5 pulgadas, pero sí que posiblemente podría ser de 4.3, 4.4 o alguna pantalla de estas raras que se puede inventar Apple y que siga siendo cómodo trabajar con el iPhone en una sola mano. Y que no tengamos que necesitar dos manos, ¿no? Para ello, pues pueden utilizar, bueno, al final quitar marcos del iPhone para que todo sea pantalla. Lo cual sería realmente bastante chulo. No sé qué os parecerá a vosotros, pero yo creo que sería bastante bonito tener un iPhone que toda la parte de adelante sea pantalla solamente, ¿no? Y todos los botones que fueran táctiles y tal, ¿no? Pero al hacer la pantalla más grande, al final tenemos que adaptar el sistema operativo. Yo no me imagino una pantalla más grande, llamémosla de 4,7 pulgadas, que es lo que se estaba rumoreando, y que tengamos el mismo sistema Springboard de iconitos en pantalla. Porque o bien nos ponen más iconos en pantalla, con lo cual puede ser que no sea tan productivo, porque puede ser hasta un poco lioso tener ahí tantos iconos, o bien los iconos los hacen más grandes. Por lo tanto, quizás tampoco quede tan bonito como hasta ahora, ¿no? Esa yo es. Pues entonces yo creo que tendría que haber un cambio en el Springboard bastante radical. Quizás hacer varias partes, una parte que estuviera dedicada solamente para iconitos, y otra parte donde aparecieran pitchgets, pero no sé, implementar quizás el centro de notificaciones, algo que sea productivo, que no sean pitchgets, al uso que son muy bonitos, pero que al final valen para bien poco, y nadie los usa, nada más que para pinchar y irse a la aplicación tradicional, ¿no? Y poquito más, la verdad es que ahora que ha salido el jailbreak en iOS 7, nos estamos dando cuenta, por lo menos yo, de todas las carencias que tenía iOS 7, o que tiene de hecho, ¿no? iOS 7 está muy bien, pero tiene algunos detalles que creo que tienen que mejorar muchísimo. Por un lado, tenemos que mejorar la velocidad. La verdad es que la velocidad de las transiciones es ridícula en iOS 7. Dicen que en las betas de iOS 7.1 esto mejora. Hombre, en la beta 1, que es la que yo probé, mejoraba un poco, pero la verdad es que tampoco era la panacea. Donde realmente mejora es ahora con el jailbreak, porque vamos a poder poner tweaks como no slow animation, donde podemos nosotros ajustar la velocidad de las transiciones. Yo lo tengo puesto, como viene por defecto, a 0.5, por defecto en iOS 7 las transiciones vienen a 1, entonces al ponerlo a 0.5 las transiciones van el doble de rápido, con lo cual la animación se ve bonita, pero es que el equipo vuela. Y se nota muchísimo cuando veo iPhones de amigas mías, que cuando tú picas en las carpetas, por ejemplo, la animación va súper lenta comparado con mi iPhone que tengo el jailbreak, ¿no? Eso es algo que tendría que mejorar bastante el tema de la velocidad y de la productividad al final, ¿no? También con el jailbreak nos hemos dado cuenta que el centro de control es muy mejorable. Estaba bien el centro de control, está bien tal y como está, pero quizás echamos en falta muchas cosas que ahora con el jailbreak podemos implementar. Poner botones para simular el botón Home, poner botones para hacer un respring, poner botones para un toggle al final para desactivar los datos móviles que no nos permiten por defecto y no entiendo por qué no pueden poner ese botoncito si la gente lo reclama, ¿no? Al final poner incluso la multitarea implementada en el centro de control, de tal forma que podemos el tweak de Cephyr lo podemos eliminar por completo, porque con un gesto accedemos al control center, imaginaros, si tenemos ahí un botón para simular el botón Home, lo cual sería chulo, ¿no? Y también podemos tener ahí la multitarea. Hay un tweak que hace esto que se llama Cephyr, la verdad es que es un tweak realmente muy chulo, que os recomiendo a todos vosotros porque nos hace esto que os digo, nos pone el botón Home en el centro de control y además nos pone la multitarea. Hombre, obviamente si ponen la pantalla más grande y quitan el botón Home, entiendo que ya el botón Home lo simularíamos con un botón táctil, o sea, ya sería de otra manera, otra filosofía, ¿no? Por lo tanto, quizás esto ya no sea tan necesario en el próximo iOS 8, ¿no? Bueno, estas son mis impresiones, no sé qué pensaréis vosotros, chicos. Esto es lo que yo espero del próximo iPhone. Como veis, ninguna virguería, simplemente una evolución natural en la cámara, donde mejoren lo que tenemos actualmente, que por cierto, dicen que la cámara del próximo iPhone será de 8 megapíxeles, que no van a ampliar los megapíxeles, sí la calidad de la fotografía, pero no los megapíxeles. No sé qué pensaréis vosotros al respecto, si creéis que se queda un poquito atrás, sobre todo con las cámaras Nokia que tienen tantos megapíxeles, y tampoco, como os digo, espero gran cosa del próximo iPhone. Será tan bueno como este, será tan productivo por las aplicaciones, básicamente, pero la verdad es que no espero que sea un salto tan grande como han sido otros iPhones, por ejemplo, ¿no? Eso sí, con que tenga la pantalla más grande, que es lo que pedimos todos, yo creo que ya está bien. Lo que tenemos ahora con pantalla más grande, yo creo que con eso ya nos han ganado a muchos de nosotros. Bueno, chicos y chicas, ya sabéis que si tenéis alguna opinión al respecto, podéis ponerla en comentarios, podéis comentar con nosotros esta historia en las redes sociales, y nada, que aquí me despido. Espero que os haya gustado el podcast, nos vemos en un próximo vídeo, en el foro, en elisandacot.net, donde queráis encontrarnos, chicos y chicas. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!